Vamos a ver si nos colocamos en tres filas. Monseñor José Luis Escobar Alas encabezó la movilización que partió del Parque Simón Bolívar hasta la Asamblea Legislativa. Junto a otros líderes religiosos y otros sectores de la sociedad, solicitó la aprobación del anteproyecto de la prohibición de la minería metálica en el país por los daños que está ocasionando en el medio ambiente y salud de los pobladores donde se realiza esa práctica. Lo que nosotros le pedimos a la Asamblea, a la Honorable Asamblea, no es algo extraordinario, es algo propio de ellos, porque fueron elegidos para esto, para proteger los intereses del pueblo. Es necesario, por un lado, proteger la vida de las personas, proteger el medio ambiente, proteger el agua, proteger aquellas zonas donde se cultivan los alimentos que consumimos en El Salvador, asimismo presentaron 28.437 firmas de apoyo al anteproyecto de ley que ahora está en manos de los diputados representados en la Asamblea Legislativa su aprobación. Los partidos mayoritarios que recibieron al arzobispo de San Salvador emitieron sus opiniones al respecto. Hoy estamos adquiriendo, Monseñor, una gran responsabilidad como Asamblea Legislativa. Usted ha puesto en su discurso que los diputados debemos de estar en defensa de la vida y realmente una ley de este tipo significa garantizarle la vida a todo el país. Nosotros vamos a proteger la vida de los seres humanos, la vida de los seres humanos y el desarrollo del medio ambiente. En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático hacemos eco de esta petición y además de lo que ha dicho el Santo Padre Francisco, las empresas mineras hacen en nuestros países subdesarrollados lo que no pueden hacer en sus propios países. No a la minería metálica. Los representantes de la Iglesia Católica ahora esperan que los diputados den el visto bueno y se apruebe lo antes posible la ley que prohibiría la minería metálica donde ya no cabrían más demandas al Estado salvadoreño. Fidel Tolosa para Tele2.